Gracias compañeros en estudios, nos hemos trasladado hacia el municipio de Nacaume donde se está llevando a cabo pues un bonito concierto Uniendo Fronteras donde bastantes personas artísticas de diferentes partes de Honduras y también de Colombia y Miami se han hecho presente a este lugar por el momento nos encontramos con la pastora Dinora, contento con el recibimiento que le han dado aquí la población de Nacaume pues muy agradecida con Dios, primeramente dándole las gracias a Dios porque en Nacaume se mueve el poder de Dios y sabemos que este concierto que se está realizando ahora es para traer las almas a Jesucristo Son dijo, ese es el anhelo de la profeta Glenda que tiene que todo aquel que venga dice, no lo va a echar afuera, no que se adelante porque ese es el anhelo que tiene el ministerio profético por gran corazón de Dios Pastor Wilmer Andino, contento con el recibimiento que le ha dado la población de aquí de Nacaume Si, muy buenas, es un honor, un placer saludarlos a través de este digno medio como es HSH Muchas gracias Anderson y a Don Eduardo Maldonado por enviar esta cámara hasta esta ciudad de Nacaume Nacaume exalta al Rey que vive, es un honor poder exaltar a Jesús a través de esta fiesta La fiesta con Cristo Jesús Palabras para la pastora Brenda Un saludo a nuestra madre, la profeta Glenda López Hasta Los Ángeles, California Ya que ella, Dios propuso en su corazón Este ministerio apostólico y profético conforme al corazón de Dios Y misión Gerson Lo cual pues es un honor, un privilegio servil al Rey de Reyes Y lo cual pues la profeta tiene ese amor hacia el prójimo Poder ayudar al prójimo como a uno mismo, como nos demanda la palabra de Dios Amén Nos encontramos con el salmista de alabanza de los jóvenes José Serrano, cuéntenos Cómo se siente con el recibimiento que le han dado los hermanos aquí en Nacaume Bueno, primeramente bendiciones Dios les bendiga a toda la gente, hermanos, amigos que van a estar viendo este video La verdad pues es una tremenda bendición Nos han recibido muy especial, muy cariñosamente Verdad, nos hemos sentido muy bien El equipo de jóvenes de alabanza que andan con nosotros Encantados, verdad, gracias a Dios por el recibimiento Y nos sentimos como en casa, como si estuviéramos Como si estuviéramos allá en nuestra iglesia En San Pedro Sula Así ellos nos han recibido muy amablemente, muy especialmente Palabras para la profeta Glenda López Bueno, la verdad la profeta Glenda López para nosotros ha sido una persona muy especial Ha sido pues muy linda persona Hemos estado comunicándonos por medio del chat Hemos estado ahí hablando por llamadas Y hemos sentido esa conexión hermosa De hermanos en Cristo Ya que somos una sola familia en Cristo Y pues con ella nos hemos sentido muy bien Y hemos sentido de parte de Dios seguirnos comunicando Seguir montando eventos Seguir trabajando para la obra de Dios en este lugar Y la verdad pues mi cariño, mi afecto No la conozco en persona Pero la verdad con ella pues nos sentimos muy bien Igual los muchachos que andan conmigo Ellos no la conocen también en persona Pero igual ellos Uno de ellos me decía Hermano yo ya siento como que ya la conozco Que haya compartido con ella Por el hermoso, el gran corazón que ella tiene Para este lugar y para las familias Y por la necesidad de Dios que hay en este lugar Gracias, bueno compañeros Con este informe retornamos al estudio principal En la televisión digital En cámaras tenemos a Leo Andino Desde el departamento de Valle Les informó Anderson Ponce